¿Eres tú que vas caminando? Amigo, dulce gaucho con guitarra, un pedazo del cielo que tú me cantas barbariando. Amigo, camino, tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña y la luna me acompaña. Amigo, camino, tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña. Amigo, camino, tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña. Amigo, camino, tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña. Amigo, camino, tú que vienes caminando, escuchando mi guitarra en una tierra de montaña. Amigo, camino, tú que vienes caminando. Amigo, camino, tú que vienes caminando. Escuchando mi guitarra en una tierra de montaña. Amigo, camino, tú que vienes caminando. 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 Amigo, camino, tú que vienes caminando.